¡Gato en Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡Al Otono! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Gato en Cáceres! ¡Dos mil! Buenos días a todos, como siempre. Esta fecha viene muy rápida, después de una nueva derrota. Y lo que hace es intentar olvidar rápido el momento en el que estamos viviendo. Y sin tiempo para lamentarse, ya preparar el siguiente partido. Decir que es una auténtica final para vosotros es una realidad. Pero es una final porque ahora ya estas victorias, estos partidos contra Riva de Junio Directo, tenemos que pensar que se acumulan para la siguiente fase. Y eso es un motivo de optimismo para pensar que la temporada no está acabada. Quedan quince partidos, cinco de esta fase, diez de la siguiente. Y esto es algo que he intentado explicar al equipo, ¿no? Porque cuando uno tiene la ilusión o el objetivo interno, como en este caso, y la motivación de meterte en el grupo de arriba, una vez que ves que no te metes, pues, tenemos que pensar en el siguiente objetivo. Y hay que levantarse de esa pequeña frustración que supone el hecho de no poderte meter entre los cinco primeros, ¿no? Bueno, en eso he focalizado estos dos días, en que los objetivos de este club están intactos, esa es la realidad, que todos somos ambiciosos y queríamos más. En esta primera fase no lo hemos podido conseguir y nos quedan cinco partidos para trabajar para la siguiente. Y son cinco partidos que a nosotros nos tienen que servir para sumar victorias que llevarnos y para sumar optimismo. Que es difícil en el momento, solo lo sabe todo el mundo, porque estamos en una situación difícil, etímicamente, no somos capaces de encontrar esa claridad en los partidos. Creo que el otro día el equipo, a pesar de la derrota y de los 93 puntos escajados, no dio una mala imagen. Creo que fuimos a un número de posesiones altísimo, lo cual quiere decir que si mantenemos ese nivel ofensivo, tendremos muchas funciones de ganar mañana a Melilla y que hay que reestructurar ciertos aspectos defensivos que nos están cortando. Nos caemos en defensa en cuanto cometemos un error y esto es ahí que nos está detrás. Creo que el equipo sigue teniendo mimbres para poder salir de esta situación. Esperemos la novia incorporar una acción de Rebe lo antes posible. Evidentemente es una figura importante para nosotros en plan de ese jugador anterior. Y que Fran pueda volverse a recuperar lo antes posible para soltar el siguiente reto. Son cinco partidos, como digo, en la primera fase y otros siete en la segunda. Y esto es lo que pesa. Nada de victimismo y sí de optimismo y motivación para lo que nos tiene por la alta. Y hablando de Melilla, creo que es un equipo diferente al de la primera jornada allí en Melilla. En aquella semana un entren acababa de llegar, ahora ya está asentado. Cada un partido muy difícil en cuanto al rival del otro día contra Coluño. Un partido trabado, un partido que llevaron muy bien donde ellos quisieron. y obviamente vendrán con la moral muy alta y con las espadas en alto. Porque saben que para ellos esta victoria también es vital en cuanto a sus pretensiones. Creo que tienen un jugador diferenciador dentro de la pista que es Canva, que con potencial físico me parece uno de los mejores de la competición. y a un tirador absoluto con los místeres en un gran estado del fórmulo. A partir de ahí buenos jugadores, buenos jugadores de equipo. Buenos jugadores que saben muy bien lo que quieren. Gede está jugando realmente bien, experimentando posiciones. Y en comparación de TI o TI, la verdad es que te ha dado consistencia física. Bueno, un rival potente como todos de la competición, con sus cambios y adquisiciones. Y esperamos que sea el principio de algo. Esperemos que debe ser el principio de algo bueno para el equipo. Porque los chicos siguen trabajando y siguen esforzándose para la última situación. Bueno, esperemos que mañana estemos a la altura de las circunstancias, a la altura de un partido como este. Y por fin vemos una alegría a la gestión que ya se lo merece. ¿Cómo está Fran Caledas? Mal. Tiene un esquince en el hombro. Ahí ya no te puedo decir tiempo. Esperemos que se ocupe lo antes posible. No se los tiempos, no se los tiempos. Tres semanas, dos semanas, cuatro... Al final es un hombro que también es muy delicado, no es tan delicada. Y no sabría decirte a día de hoy el tiempo estimado. No se los tiempos, no se los tiempos. ¿Cómo está el equipo anímicamente? No solo ya por las derrotas, sino por todos estos problemas deportivos o estas deportivas, por las lesiones, las marchas de jugadores. ¿Cómo está el ánimo de los jugadores? No, está tocado. El ánimo está tocado porque no son circunstancias naturales las que estamos viviendo en algunos casos. No las de las lesiones. No las de las lesiones porque al final el deporte profesional tiene después. Pero sí que es verdad que está tocado porque anímicamente no somos capaces de levantarnos de un problema, de otro problema, de otro problema. Que sea la podemos entrenar, que sea la no, que sea la tal. Que sea la separada competición, que sea la jugamos, que sea la no jugamos. Evidentemente todo eso hay que estar muy fuerte anímicamente porque nadie ha vivido una situación así nunca jamás. Entonces el equipo está tocado pero tiene su orgullo y tiene su carácter y eso es lo que tiene que sacar. Y yo he intentado profundizar muy mucho en las circunstancias de que nos quedan muchos partidos por delante para cumplir objetivos. Y que ellos no puedan sacar la cabeza. Yo acabé el partido contra Valladolid, que era un querer y un quiero y no puedo, que estábamos, que no, que sí, que no, que se nos van y nos volvemos a meter. Y al final acabamos perdiendo otra vez. No puede llegar al virtual y estar todo el mundo con la cabeza hinchada. A todos nos duele. No sé si a mí hay que más, pero si no soy hay que más, estoy muy cerca de ser de los que más. Pero no podemos parar a lamentarnos y estar todo el día llorando con las esquinas. Lo que tengamos que hacer es seguir trabajando y como digo darle una alegría a la gente que nos sigue, que nos apoya, a los que dudan de nosotros de mostrarles que podemos y nada de agachar la cabeza y ponernos a llorar porque eso es debilidad. Y en el deporte profesional no podemos tener la alegría. Empezamos con las bajas y los problemas. ¿Crees que voy a ganar mañana? ¿Se debe ganar mañana? ¿Se debe ganar mañana? ¿Se debe que sí puede? Sí, debe de esa parte. Y poder podemos. Sí, sí, sí que podemos. Yo creo que el equipo tiene 100.000 para salir de esta situación. Me va a costar decir esto porque no. Está claro que nos falta un 5, el supuesto 5.000. Está claro que nos falta un base de mucha experiencia y que pensábamos que iba a ser la clara referencia, pero por motivos obvios, que para donde en Menecia y tal no está siendo, no está tan rojo. Es que está recto. Es que está débil en mí. Es que está Jeff Xavier. Es que está Ferran. Es que está Jorge Sal. Es que está Roland Sácerer. Es que está vago de ellos. Yo creo que son hombres y nombres que nos juegan y salgan de donde estamos. Y es que confío plenamente de ellos. Y trabajamos para que ellos confíen en sí mismos y en sus compañeros. Entonces, por supuesto que podemos. Si creyese que no podemos ganar, me echaría a un lado y diría, no soy yo la persona que ya está. Va a haber más movimiento en la plantilla. Bueno, la posibilidad que hay siempre está el 28 de febrero, ¿no? Bueno, barajamos y estudiamos en el mercado. Está muy complicado. Y en un principio, por ahora, no hay ninguna noticia al respecto. Los que están ahora mismo son los que nos van a ayudar a sacar de esto. Y si hay más problemas y vemos que tenemos más necesidad, pues intentaremos primero hablar con la directiva y con el club para exponerles si hay una necesidad más. Y si se puede afrontar, porque no es fácil, no hay patrocinadores, no hay público, no hay patrocinadores por medio público. No es tan fácil, no es tan fácil. Eso tampoco lo hemos vivido nunca. Yo por lo menos. Siempre el club ha apostado. Ahora ha hecho un esfuerzo, ¿no? Ha hecho un esfuerzo para contratar a un jugador con un trastado importante. Y esos son mensajes que manda la directiva, ¿no? Nuestra directiva, que quiere que este proyecto se mantenga en el año más difícil de todo para todo el mundo. Entonces, en un principio, va a jugar. Va a jugar. No descarto nada, si es algo que puedo decir. No descarto nada. ¿Cuándo llegue el último fichaje? Yo hablé con él anoche y si hubiese sido por él, ya estaría entrenando esta mañana. Pero esos son temas burocráticos. Hay que pedir permiso. A los profesores de deporte. Ahora es papeleo. Ahora es papeleo. Y esperemos tener ahí desconocido en algún sitio para que adelante algún día la incorporación. Es que él está muy motivado. Él sabe cómo está el equipo. Él sabe lo que necesita el equipo. Él se conoce a miembros del equipo. De su pasado en Portugal. Y él cree que puede venir a ayudar y que es la pista que necesitaba, ¿no? Todos los jugadores lo dicen. Pero bueno, aquí hay un jugador experimentado. Y lo que transmite cuando habla actual es que sabe muy bien lo que quiere y dónde está. Lo antes posible. Lo antes posible. La verdad es que no nos hace falta. Eso es una realidad. Esa es la cosa que teníamos. ¿Y esto te da para bien? Para mí. Sergio está aburrando muchísimo. Está llamando a todas las puertas. Está tocando todas las puertas que puede. Toda la ventana que puede. Y no se sabe. Realmente no se sabe. Cuando te digo eso no... Pero hubiese sido que te invito a que tenga un coche. A ver si no puede comer si podría. Entonces yo creo que... Es una posibilidad. Difícil. Porque ya les digo. Son temas burocráticos y no es nada fácil. No es nada fácil. Hay que hacer mucho. Muchos mapeleos. Mandar los Estados Unidos. Él está allí. No es nada fácil. Si llega... Bienvenido sea. Si no llega. Pues lo que estamos tenemos que penear. Y mostrar esa identidad en la que tanto ha hablado. Y que a veces no... No somos capaces de plasmar. De esta forma lo importante es que este para Burgos. Que ese partido sí es clave en el futuro del cárcel. Hemos provocado que eso sea así. Hemos provocado que eso sea así. No hay que... No hay que hablar con valles calientes. No hay que escurrir productos. Esa es la realidad. Pero aún así insisto que hay una segunda fase. Hay una segunda fase. Y... Y... Ya estamos en esa segunda fase. Pues la segunda fase empieza mañana. Mañana tiempo la segunda fase.